Ya puedes bajarte y de acusar, a ti y tú le vas a jugar. Cuando te vengan a trabajar, te sabes lo que quiero. Después cuando yo te voy a bajar, te voy a bajar, te voy a bajar. Yo prestaré primero, después cuando vendrá. Cuando te vengan a trabajar, te voy a bajar. Cuando te vengan a trabajar, te voy a bajar. Cuando te vengan a trabajar, te voy a bajar. Cuando te vengan a trabajar, te voy a bajar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!